A B O A B O A B O A B O A B O A A Willa 13 13 Yeah 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 Na biene No te me eches pa acá Que si tu te me pegas habla la cárie Te va para trá, te va para trá No te me eches pa acá Mucha maneras va adeh No te me eches pa acá No te me eches pa acá Que si tu te me pegas habla la cárie Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, yeh No te me eches pa' acá Mucha mañana vas a ver, ya Mucha mañana vas a ver De mil en cien les doy, sin miedo les doy Cazando lebrones mientras soy un Kobe Las putas me proclaman por ser como Sobe Tarte la Gucci, las gafas, Cristian Diova, el de diseñador De eso no es cosa mía Fumando la Cristina No pise en la cocina, yeh Así que se hace Todas mis babies son finas Todas mis babies son finas Llegamos a la cima, yeh Así que se hace No te me eches pa' acá No te me eches pa' acá Que si tú te me pegas, habla la clara Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, yeh No te me eches pa' acá Mucha pena vas a ver Mucha pena vas a ver No te me eches pa' acá No te me eches pa' acá Que si tú te me pegas, habla la clara Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, yeh No te me eches pa' acá Mucha pena vas a ver Mucha pena vas a ver Andamos en el Roll Royce, andamos en el Roll Royce No hablen de mí si no saben quién soy Con los míos pa' arriba, pa' dónde voy Ando viajando, piche' al ascensor Un poco de medicina y me siento mejor Metiendo presión pa' que sientas calor Y a todos estos locos los deja mejor Chica, la moviste en play La moviste en play y yo te lo digo La moviste en play y como muñejo seguimos activos La moviste en play, la moviste en play y se juega vivo Luego lo mal, tú la pateas y yo la recibo Chica, la moviste en play, la moviste en play y yo te lo digo La moviste en play y como muñejo seguimos activos La moviste en play, la moviste en play y se juega vivo Luego lo mal, tú la pateas y yo la recibo Yeah, yeah, yeah Mucha mena va a ver